Por un... ¡No, basta, Stacy! ¡Un gracioso Brasley! ¡Oye, Scratley! ¿Qué? Stacy... ¡Andando! ¡Grafito! El día de hoy... ¡Oh, fotos! ¡Oh, gracias! ¡Mira esto! ¡Jos a mitad de un estornudo! ¿Qué pasa con el traje de marinero? ¡Bien, jovencita! Ciertamente no apruebo lo que... ...pero aprecio que me digas la verdad. Con este calor yo podría incendiar el sol Sí, cómo no, no se puede incendiar el sol ¿Por qué no? Porque es lo más caliente Después de mí Solo tenemos una cosa por hacer en un día así ¡La piscina! ¡El último en llegar es niña tonta! Sé que tú lo eres ¿El hipocontagia? No A menos que quizás sea un virus de hipo mutado genéticamente ¡Atrápelo! 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 ¡Atrápelo!